Una fiesta el cerco a Televisa Yo Soy 132 dice que fue un éxito la manifestación. Ciudad de México, 27 de julio de 2012. El Universal. Durante la toma simbólica y pacífica de Televisa Chapultepec de parte del movimiento Yo Soy 132 y diversas organizaciones sociales y sindicales, una mezcla musical de rock and roll, ska, corridos revolucionarios, cumbias y zonas amenizaron la jornada de 24 horas. Así, para disfrutar la manifestación y no entumirse con el frío que se sintió durante la noche del jueves y la madrugada de ayer viernes, cientos de jóvenes bailaron y saltaron, principalmente a ritmo de ska. Pasadas 24 horas de la manifestación, representantes del movimiento calificaron como exitoso el cerco pacífico en torno a Televisa. Los colectivos de artistas y músicos aliados al movimiento Yo Soy 132 recorrieron las calles de Chapultepec y Fray Servando al ritmo de batucada. Un equipo de sonido tocó canciones de Caifanes, Café Tacuba y los fabulosos Cadillacs. En el cruce de las calles Doctor Lucio y Fray Servando, donde se ubican las instalaciones de Televisa Chapultepec, el cerco humano entonó el cielito lindo. Concurso de baile. En Valderas y Chapultepec se organizó un concurso de baile y en la entrada principal de Televisa un par de mujeres regaló flores blancas y moradas a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Dos chicas rubias invitaron a los uniformados a bailar ándele, que no sabe bailar. Les dijeron. Pero los elementos se mantuvieron en sus puestos, casi sin moverse, algunos con la mirada nerviosa. En uno de los muros de la televisora, propiedad de Emilio Azcárraga Geán, se proyectó la película Rojo Amanecer, que retrata los hechos del 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió violentamente al movimiento de estudiantes. A un costado de la entrada principal de la televisora sobre Chapultepec se instaló el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, con carpas y techos de plástico, sillas plegables, comida y café. Gracias por ver el video.